Sinopsis Katia Carruzzo, una joven adolescente de la alta aristocracia italiana, regresa a Roma tras muchos años de internado sin entender muy bien por qué su familia la quiere de vuelta. Allí se reencuentra con Cristiano Gabbana, un conocido de la familia con quien nunca ha tenido muy buena relación. Cristiano es terriblemente atractivo, impulsivo y no parece tener más preocupaciones que las peleas con otras bandas y coquetear con chicas de piernas largas. Al empezar el curso, Katia y Cristiano verán que no solo comparten la misma clase, sino también el mismo grupo de amigos. Lo que empezará con odio irá desembocando a una tensión cada vez más fuerte, con provocaciones cada vez más descaradas y situaciones límite. Y cuando finalmente ambos se atrevan a aceptar sus verdaderos sentimientos, deberán sortear obstáculos que nunca hubieran imaginado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!